Hola, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas una vez más a Pulsión de Vida. Hay una sensación que tienes con esta persona que no es nada linda, porque sentís que sos como una extensión de él o de ella, pero no por algo tuyo, algo personal, algo de tu personalidad, sino por cómo esta persona se comporta contigo. Fíjate que ellos te maltratan, te hacen tratamiento de silencio, te difaman, se burlan de ti, te atormentan de diferentes formas, pero luego parece que siempre están detrás tuyo. Y no es solamente una sensación aislada, porque es cierto, hay mucha gente que me escribe, por ejemplo, contándome sobre que ven perfiles raros que los están siguiendo y no saben exactamente quién podría ser, porque tienen el perfil más bien privado, no son personas públicas, de repente que cualquiera lo va a seguir. Sus conocidos, sobre todo los que son conocidos en común con esa persona, comienzan a sacar el tema de esta persona sin que vos se lo pidas. Y por diferentes percepciones que tenés, sentís como que esta persona está detrás tuyo, que está persiguiéndote, que te está acechando, que te busca constantemente, cuando notas todos los comportamientos extraños y contradictorios que tiene contigo. Ya sea durante el ciclo, cuando van y vienen, e incluso cuando te ha descartado o cuando le has hecho contacto cero. Sobre todo si le has hecho contacto cero. Y vos seguramente te estarás preguntando, ¿pero para qué? Ese es el problema. Y detrás de emociones como el enojo, por ejemplo, se esconde el dolor. Situaciones humillantes como esta, darte cuenta de todo lo que viviste, de lo que pasaste con esta persona. Como la situación del descarte. La situación de que, por ejemplo, tu pareja de muchos años te traiciona, te miente, es una persona diferente a la que vos creías. O desaparece como si nada, de la nada. Hace de cuenta como que vos no sos nada. Toda esa situación te destroza y, obviamente, deseas salir del dolor lo antes posible. Y es por eso que tenemos un mecanismo para hacerlo y es el enojo. Incluso el sentir odio o sentir ese deseo de venganza o de hacer justicia. Y es así como empezás a pensar que el hecho de que esta persona te pida perdón o se arrepienta o venga a pedirte que vuelvan y que se dé cuenta de todo lo que perdió. O que esa persona la pase mal y la vida le devuelva todo lo malo que te hizo a ti. Que alguna de esas situaciones te va a devolver algo de paz. Que alguna de esas situaciones te va a quitar la vergüenza y ese enojo que sentís que te consume. A la persona narcisista le pasa algo parecido o similar, pero en esencia es diferente. Ellos viven consumidos en el odio, ellos o ellas. Y para tratar de salir de ahí es que están todo el tiempo tratando de destruir a ese objeto que les produce odio. Están todo el tiempo tratando de eliminar eso que les produce esa sensación, esas tensiones internas que son muy incómodas. En otras palabras, intenta escapar de esas sensaciones horribles que siente a través de hacer padecer al otro, de hacerlo sentir mal. Esto es lo que les devuelve la tranquilidad. Hay otra cuestión que también viene al caso y es que muchas personas te tratan de dependiente, de codependiente, de que estás adicto o adicta a esa persona. Y en términos psicopatológicos, es cierto, lo estás. Estás en este estado. Muy probablemente estás sufriendo las consecuencias del trauma. Pero nadie te habla de la tremenda adicción y dependencia que esa persona o esas personas sienten hacia ti. ¿Alguna vez te preguntaste por qué esta persona te devalúa tanto, pero te sigue buscando o no te deja directamente? ¿Por qué si le resultabas tan inadecuado, inútil y te insultaba de esa forma, ¿por qué no te dejó antes? ¿Por qué no se fue con las personas con las que te triangulaba? O sea, siendo abiertos y honestos. ¿Por qué esta persona te eligió a ti específicamente? Eso no es casualidad. ¿Por qué siempre estás en la mente de esta persona? ¿Por qué tiene esa obsesión contigo? Primero, porque te envidia. La envidia es una emoción bastante complicada de manejar. Si vos recordás una situación tuya propia de haber sentido envidia, ¿sabes lo difícil que es lidiar con eso, soportarlo? No es agradable ni para vos ni para nadie. Para estas personas menos que menos porque ellos lo sienten en una intensidad mucho más grande. También porque te odia. Y esto tiene que ver con la envidia, por supuesto, porque esa envidia que no saben gestionarla, que no saben trabajarla de otra forma, que no sea tratando de destruir al objeto que les produce esa envidia, les va a terminar generando odio a largo plazo. Pero además porque quiere lo que tú tienes, o sea, tus recursos, ya sean tus recursos emocionales, todas esas cosas que ellos no pueden sentir, que no pueden generar por sí mismos, y que vos sí. O tus recursos sociales, tus recursos espirituales, tus recursos económicos, todo lo que le pueda servir. Quiere lo que vos tenés y necesita estar cerca tuyo para tratar de mimetizarse con eso, tratar de robarte eso, o por lo menos que también los demás piensen que si él o ella está cerca tuyo, por ser como vos sos, en algún punto lo van a equiparar, ¿no? Como que la gente va a pensar también que esta persona es como vos, porque se junta con vos, porque está cerca tuyo. Porque la realidad es que tenemos un poco ese sesgo. Si alguien es amigo de otra persona, deben ser parecidos, solemos juzgar un poco por ahí. Entonces ellos conocen de eso y saben que les sirve, les sirve estar con gente que tenga muchos recursos, y lo hemos visto mucho. Con las personas que son de plata, digamos, que tienen muchos recursos económicos, pasa que les gusta juntarse mucho con esas personas, porque ya sea para robarle los recursos, para poder aprovecharse de eso, pero también para que los demás crean que como se junta con alguien de plata, seguramente debe ser más o menos de la misma clase social o cosas así, entonces les gusta eso para el disfraz. Además admiran tu resiliencia y cómo te levantás luego de cada vez que te has caído, cada vez que te han hecho algo feo, sobre todo por lo que ellos te han hecho, al ver cómo te recuperás, cómo seguís con tu vida, simplemente por seguir con tu vida. Ya eso les llama bastante la atención, ese poder que vos tenés y ellos no, porque la resiliencia, vos podés pensar que ellos son muy resilientes porque ya se olvidaron de vos, porque ya tienen otra pareja, porque no les importa nada. Eso no es resiliencia, eso es que no te importe nada y es muy diferente. Y sé también que muchas víctimas de este tipo de maltrato suelen preferir que no les importe nada y suelen desear que no les importe nada justamente para poder soportar la vida cuando está llena de traiciones, cuando hay tanto dolor por traición. Puedo decirte que no es nada lindo vivir de una forma afectivamente vacía y teniendo que rellenar esos vacíos con todo lo que sí tenés, que son cosas negativas. Entonces, como para que siempre recuerdes que esos recursos tuyos sí que son valiosos y que son importantes, más allá de que a veces como no lo sabemos gestionar, nos terminan perjudicando, los confundimos con otras cosas, o sea, pensar que la fortaleza es que no te importe nada, por ejemplo, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, por una cuestión de ego pura, no dejan de pensar en ti porque te perdieron básicamente en muchas ocasiones. Sobre todo cuando le has puesto el contacto cero, está esa sensación de pérdida y ellos odian perder, ellos o ellas odian perder, no les gusta para nada esta cosa de sentir que algo se les escapa de las manos. Tiene que ver con el control también, pero es una cuestión más de ego, como el hecho de perder algo, por más que lo hayan maltratado, por más que no lo hayan valorado en su momento, que es como la típica frase que dicen que uno valora lo que pierde, lo que ya no tiene, lo que pudiste haber tenido y ya no tenés. Justamente ahí está el ego, porque es como no te gusta perder, entonces por eso ahora te importa, por eso ahora ves lo que vale. A ellos les pasa lo mismo, pero desde su lógica de objetivizar y su lógica perversa, si se trata de psicópatas, por supuesto, de como perder un trofeo o perder algo de mucho valor económico, perder algo que les servía para algo y ahora no lo tienen y tienen que salir a buscarlo, invertir energía. Otro motivo por el cual siempre te pueden tener en mente es porque vos los validabas, pero ojo, no es que los validabas como personas, o sea, sí, obviamente vos sos una persona empática y querés a las personas y sentís cariño, sentís amor, pero vos te enganchaste con el personaje, no con la persona real. Si te hubiese mostrado la persona real sería muy diferente la historia y seguramente no hubieses caído en sus garras. Ahí estaríamos hablando de otro tipo de problemáticas y así fuera, pero no es el caso, por más que muchos digan que sí. Vos validabas ese falso self y ellos quieren a toda costa que eso ocurra. Necesitan del ojo externo o de las personas externas a ellos que se crean el personaje porque ellos también necesitan creérselo. Ese monstruo interno que siempre les está mostrando su verdadero self, que les está recordando lo que ellos realmente son y lo que no tienen, necesitan taparlo todo el tiempo. Es como una voz, algo que está ahí presente y necesitan taparlo. Y el hecho de que haya otras personas que también le crean y que le validen ese personaje y le validen ese falso self es muy importante. Básicamente, en su momento te creíste la mentira, ahora ya no le crees esa mentira, ya no más de eso y es por eso que eso los va a desestabilizar. Y de la mano con lo anterior, obviamente, le hiciste una herida a su ego narcisista. Cuando los descubriste, cuando te decidiste alejar porque te cansaste, cuando incluso te descartaron y vos empezaste tu vida, seguiste adelante, porque creo que más allá de uno ser quien corta o quien pone el contacto cero, a veces pasa que te descartan e igualmente uno no hace contacto cero. Esa persona no está haciendo contacto cero por hacerte el descarte. Se llama descarte justamente porque forma parte del ciclo. Puede hacerte un ghosting, por ejemplo, que sería desaparecer y no aparecer nunca más. Generalmente no pasa eso. En el descarte siempre están ahí, en algún punto siempre están ahí y seguramente vas a saber identificar de qué estoy hablando. No es que se van del todo, siempre están merodeando. Pasa tiempo y luego vuelven a aparecer de alguna u otra forma. Cuando le haces contacto cero y sos vos quien toma la decisión, ya no formas parte de su colección de objetos usables y descartables, eso les toca mucho el ego porque ellos pensaban que tenían cierto control y cierto poder sobre ti y ahora se dan cuenta que no lo tienen. Les vuelve a recordar una vez más todo ese vacío interno, todo lo que les falta, las carencias y la necesidad que tienen en el otro, más allá de que no sea afectiva. Las personas empáticas sí tienen una necesidad afectiva y suelen sentirse muy mal por eso porque la dependencia y sentir que necesitas de alguien te pone en un lugar súper vulnerable, pero todos los seres humanos somos vulnerables, es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. El tema es que estas personas lo sufren, el doble sí lo sufren porque es literalmente un sufrimiento, porque dependen de algo que están queriendo considerar inferior y que necesitan considerar inferior a ellos justamente para poder posicionarse por encima y poder sostener toda esa mentira y todo ese falso yo. Así que desde luego esa herida a su ego les va a marcar mucho, los va a marcar mucho y es por eso que no van a dejar de pensar en ti o en cualquier persona que les marque de esa manera. Y si bien ellos no crean relaciones afectivas con sus víctimas, por supuesto, no dejan de ser vínculos fuertes. Si el suplemento es fuerte, el vínculo es fuerte igualmente. No va a ser un vínculo afectivo, pero no deja de ser un vínculo para ellos. Cuando ya no pueden engañarte más, esto les perturba muchísimo. De la misma manera que a vos te perturba lo que te hizo y te quedas pensando y tratas de entender cuando te desestabiliza su actitud de la misma forma, a ellos les perturba tu libertad, tu autonomía, tu capacidad de decidir por ti mismo. Un sentido de encontrarse cara a cara con lo que ellos son. Porque al final nosotros sí servimos de espejos para estas personas, pero para ver lo que no son, para que ellos puedan ver lo que no son. Así que cuando hay una herida a su ego, cuando vos te escapaste, encontraste una forma de seguir adelante, eso expresa en algún punto esa libertad que vos tenés, esos derechos que vos tenés y estás ejerciendo, les produce ese terror. De la misma forma que a vos te produce tanto terror no entender cómo puede existir gente tan dañina, tan mala y por qué haría algo así, cómo alguien podría disfrutar haciendo todas estas cosas. Además, si tenemos en cuenta que los seres humanos todos en general buscamos lo que nos produce bienestar y nos tratamos de alejar de lo que es displacentero, de lo que nos produce dolor, es lógico pensar que prefieran tenerte cerca. Porque más allá de la envidia que vos le podés provocar, la realidad es que vos también les das muchas cosas positivas, les has dado muchas cosas positivas. Una de ellas, como te digo, es la validación, el hecho de que estabas ahí, decías cosas lindas, les hacías regalos, si necesitaban algo tuyo vos estabas ahí. Esos son estímulos positivos y por supuesto van a querer acercarse a eso por más que después vos tengas ciertas cosas que odien, que no les guste tanto y que les recuerden lo que ellos realmente son. Recordá que de ti sacaban y sacaban, extraían, robaban, todo, ¿no? Eso les produjo mucha adicción. Tal cual como las máquinas expendedoras, las que están en los casinos, esas que se vuelven muy adictivos, juegos muy adictivos, ¿no? De la misma manera pasó contigo y es por eso que sí, vos podés estar también siendo dependiente en algún punto de esta persona, pero esa persona también en algún nivel. Pero no nos confundamos porque todo esto de lo que venimos hablando es sobre objetivizar, sobre tratar como si fueran cosas a las personas y no estamos hablando de amor, no estamos hablando de lo que vos esperás, vos esperás que esa persona te extrañe, que sufra por vos como vos sufrís, que te quiera, que se dé cuenta, que se arrepienta, te pida perdón y son todos valores, emociones, sensaciones que no existen, que ellos no pueden producir eso en su mente, en su corazón, no pueden darte eso y no tenés que quedarte esperando eso tampoco. La persona narcisista no extraña a sus víctimas así como uno pensaría, sino que o más bien puede echar de menos las cosas que la víctima le puede dar. Es eso, es un objeto que se usa y se descarta. Y la realidad también es que estas personas suelen ser bastante complicadas de tratar en algún punto. Más allá de todo, el personaje que armen, tarde o temprano sale a la luz, aunque sea un poco de su verdadero self y siempre terminan en conflicto con las personas, ¿no? Además de que alguien que tiene mucha envidia y que todo el tiempo está queriendo mandar a los demás, controlar, tener poder sobre los demás, muchas personas prácticamente no los aguantan, no las aguantan tanto como vos. En algún punto cuando empiezan a notar la distancia de la gente, cuando empiezan a notar que nadie les da bolilla, que nadie les hace caso, es ahí donde empiezan a pensar nuevamente en sus víctimas, en personas como vos que has estado ahí, que les has dado atención, que les has dado cuidados, ciertos cuidados, que les has ofrecido cosas, recursos. O sea, cuando más te van a extrañar es cuando no tienen de dónde extraer ese suplemento, ese combustible, todas esas formas de atención que obtenían de vos. Vos te sentís muy mal por la dependencia y la adicción que vos sentís por esta persona, que te recuerdo que fue creada artificialmente por esta persona. No siempre se trata de algo que vos tenías antes. No siempre. Y la gente suele atacarte y tratarte como si fueras un tonto o una tonta que no sabe nada de la vida y que es débil, débil de mente. Pero nadie te habla de la miseria que también están viviendo esas personas, sino que los ponen como ejemplos casi, ¿no? A veces incluso te dicen que cómo no haces como hacen ellos que ya superaron a ser como ellos que siguen su vida, que sí tienen una vida, que no son como vos que no tenés vida, cuando en realidad detrás de eso también ellos continúan espiándote, continúan buscándote. Incluso te hacen creer que ellos por ser malas personas, cuando sí creen que son malas personas y usan los adjetivos correctos, igualmente te van a decir que está bien ser así, que vos deberías ser un poco más así para que te vaya mejor en la vida. Y ojo, cuando menciono esto de las miserias que ellos también viven día a día, no lo hago para victimizar a nadie, yo soy la última persona que victimizaría a un narcisista, no son víctimas de nada y si lo fueron en su infancia o en algún momento de su vida, igual ahora ya son adultos y las decisiones que tomaron son las decisiones que tomaron. El tema es que por estar llenos de deseos de vengarse de ti, desde su lógica, ellos creen que eso es hacer justicia y además porque están constantemente maquinando en tu contra, buscando la forma o en tu contra y en contra de otras personas por supuesto, por eso que siempre te tienen en mente. Es literalmente una obsesión espantosa y que al final a la víctima le produce miedo y yo sé que muchas personas entran a estos videos a encontrar un poco de alivio a nivel del daño y sí, más allá del trauma que es terrible y también afecta algunos aspectos cognitivos, algunos aspectos emocionales, bueno, muchos aspectos emocionales desde luego, las realidades que también somos como cualquier ser humano que se siente herido en su ego por el rechazo, por la vergüenza que nos hacen sentir, de la culpa que nos hacen sentir. Pero en definitiva la obsesión que sienten las personas narcisistas y también los psicópatas por supuesto es algo que produce miedo a la víctima. Pensar que alguien puede estar tan enganchado a ese nivel con uno para perseguirte a escondidas, para mandarte a otros a espiarte o a preguntar y sacar conversaciones extrañas que tratan curiosamente sobre ellos o sobre temas que tienen que ver con ellos, apareciendo en lugares a donde vas o apareciendo en tus redes ya sea con sus perfiles o con otros perfiles. Eso es algo de película de terror más bien, no es algo lindo, no es algo bueno y si bien por momentos pareciera que queremos que eso pase porque no sé, en algún momento sentimos que estábamos en una buena relación, que estábamos con una persona que era una buena persona y que queríamos que era un ser querido, ahora se convirtió en otra cosa y cuesta mucho como acomodar la cabeza a eso, acomodar la cabeza a esa nueva realidad, es muy difícil. Me gustaría escucharlos o más bien leerlos a ustedes con sus experiencias, cómo les ha ido con esto de lidiar por ahí con el espionaje de esta persona, con el hecho de que mande monos voladores, cómo te ha ido con esta cuestión de sentir que necesitas que te pida disculpas o que les pase algo malo para vos sentir un poco más de tranquilidad. Estoy segura que sus experiencias van a ayudar a otros a que no se sientan tan solos, a que vean que son experiencias bastante comunes y que al final no estaban locos, no estaban locas, pasa el trauma y pasan las relaciones abusivas, lamentablemente. Así que si te gustó este video, suscríbete porque tenemos videos todas las semanas, puedes ver en el canal están las listas de reproducción, sobre todo si necesitas entender un poco más sobre recuperación, sobre las consecuencias más difíciles de sanar, por ejemplo, como la disonancia cognitiva, también tenemos una lista de reproducción. Voy subiendo distintos videos ahí, así que te invito a que los veas también una lista de reproducción que se llama consejos para empáticos y todo lo que quieras saber también sobre narcisismo, sobre psicopatía, ahí está todo. Te recuerdo que si querés una consultoría conmigo, te dejo el link abajo en la descripción. Nos vemos la próxima. Chau.